Es buen amigo Lo mirarán muy serio y muy reservado Él conoce sus motivos El porro siempre ha venido escalando No se raja en el camino pues quiere un buen destino No les daré información yo de sus datos Pero si es muy decidido Muy tranquilito Irresponsable con un buen porro en la mano El hombre es muy positivo Persona fina y también muy respetuosa Viene de buenos principios Lo educaron de muy niño Su adoración es su familia y su esposa Lo saben sus conocidos No se ha rajado Es aguerrido y también muy precavido Cuando hace sus mandados Lo retuvieron por un año tras las rejas Pero ya es tiempo pasado Y hoy los tiempos han cambiado Para arriba y siempre con la frente muy en alto Con su compadre adorado Y así suena viejo Esta vida le ha venido demostrando que no es bueno ser confiado Poco a poquito Poco a poquito escalando Solo se que está bateando De cortedad y con objetivos muy claros Para seguir progresando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!